No nos seamos cristianos quejosos, malabondas, apesadumbrados. También pasan cosas lindas. En las lecturas que hemos leído, aparece muchas veces la palabra luz. De hecho, en el Evangelio nomás aparece luz o iluminar siete veces. Y en total, con la primera lectura, con el salvo, aparece diez veces la palabra luz. Me costó definir qué es la luz, porque yo siento qué es la luz, porque lo veo con los ojos. Pero cuando lo tengo que poner con palabras, me costaba mucho. Y entonces, existe algo que se llama el mataburro, que ya todos conocemos, que es el diccionario. Y lo escribí en un papelito. La luz es una onda electromagnética, capaz de ser percibida por el ojo humano. Y cuya frecuencia determina el color. Lo que tengo claro es que, más allá de la definición de la palabra luz, todos sabemos de qué estamos hablando. Y me acuerdo, cuando yo era chico y se cortaba la luz, nosotros somos cinco hermanos, enseguida nos agarraba con un poco de miedo, y necesitábamos rápido que mi mamá encienda una vela. Porque cuando encendía la vela, ya nos quedaba claro dónde estábamos, y teníamos claro hacia dónde teníamos que caminar. Y casi seguro que no nos íbamos a tropezar. También en la vida hay momentos de mucha oscuridad, momentos de mucha tristeza, momentos de mucho dolor, momentos de mucha desesperanza. Y son momentos de mucha oscuridad. Son momentos en los que necesitamos que alguien, por favor, encienda una luz. Por eso, hoy quería con ustedes, pedirle a Santa Lucía, que encienda la luz de la esperanza en nuestro corazón. Porque también hoy vivimos momentos difíciles y de oscuridad. Pero no podemos permitir que se nos apague la esperanza. Hay que seguir cuidando la esperanza, como esta vela. Ahora, fíjense, necesita de esa cápsula de vidrio, necesita de esa tulipa para poder ser protegida. Hay muchos vientos que nos quieren apagar la luz. Cuidemos la luz de nuestro corazón, la luz de la esperanza. Y me la imagino entonces a Santa Lucía, con sus manitos, cuidando que los vientos no nos apaguen la luz de la esperanza del corazón. Queremos volver a encender la luz de descubrir que somos hermanos. Y otra oscuridad que a veces, en este tiempo, se nos hace más pesada, porque diciembre también nos encuentra más cansados, es la oscuridad de la tristeza. La oscuridad de la desesperanza. La oscuridad de creer que todo está mal y nos invade un profundo dolor. Y entonces, necesitamos recuperar la luz de la alegría. No nos dejemos robar la alegría. No permitamos perderla. No podemos perder la alegría. Como mi mamá, que encendía aquella vela cuando se cortaba la luz. Hoy, que vivimos algunas oscuridades, la oscuridad de la desesperanza, la oscuridad de la tristeza, la oscuridad de la división entre hermanos, le pedimos por favor a Santa Lucía que nos vuelva a encender, que nos encienda la alegría, que nos encienda la esperanza, que nos encienda la fraternidad. Y termino. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y a veces nos pasa eso. Limpiemos la mirada porque pasan cosas lindas en la vida. No todo es un desastre. No nos seamos cristianos quejosos, malahonda, apesadumbrados. También pasan cosas lindas. Entonces, limpiemos la mirada y démonos cuenta que no todo es tan oscuro, no todo es tan terrible. Acordate que tenés tu familia. Acordate que tenés algún amigo. Acordate que tenés vida y por eso estás acá. Acordate que tenés todavía fuerza y por eso seguís luchando y te levantás cada mañana. Acordate que tenés salud. Acordate que tenés gente a la que podés ayudar. Dale. No te dejes ganar por la oscuridad. Aparte de encender nuestra vida con alegría, con esperanza y con fraternidad, que también nos enseña a llorar. Que nos enseña a llorar todo el dolor y el sufrimiento que hemos acumulado a lo largo de este año y de toda nuestra vida. Pero no llorar por llorar, no llorar por ser depresivos. Llorar para fabricar lágrimas, para limpiar la mirada y darnos cuenta que en nuestra vida pasan cosas lindas. En nuestra vida hay cosas buenas y la vida vale la pena ser vivida. Santa Lucía, Santa Lucía, te estamos dando mucho trabajo. Te pedimos que nos enciendas la esperanza, la alegría y la fraternidad. Te pedimos que nos enseñes a llorar para que limpiando la mirada veamos que hay cosas lindas que nos pasan en la vida. Vos nos conocés, vos sos la patrona de barracas, vos sos nuestra amiga, nuestra compañera, nuestra intercesora. Ayudanos, te necesitamos más que nunca. Somos Pasos del Creyente, tu nuevo canal católico. Seguinos, suscríbete.